No, la verdad que va a salir el sol para Moreno cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se empieza a hacer cargo de los problemas que tienen los bonaerenses, y en este caso Moreno. Un distrito que desde el año 2016 está en emergencia económica administrativa, un distrito con serios problemas estructurales, digo, triplicamos los comedores comunitarios, cuadriplicamos las copas de leche, un solo hospital para 600.000 habitantes, la verdad que nosotros necesitamos que la gobernadora entienda que Moreno hoy está pasando necesidades, que el Intendente Festa está administrando los recursos de una manera viable, pero que se nos complica, a título de ejemplo, hoy se pudo pagar los aguinaldos de los compañeros de trabajadores municipales, entonces en esa es la situación que nos encontramos, y hoy vinimos a hacerle un reclamo al Ministerio de Economía, donde no hay respuesta, donde no nos atienden, y Walter avanza, a ver, cuando digo avanza es en representar a su vecino, como prometimos, como dijimos, y desde el Consejo Liberante, hoy con los concejales del bloque Frente para la Victoria, convocamos a todos los bloques, estuvimos acompañando este proceso. La verdad es que lo que estamos viniendo a solicitar no es ni más ni menos de lo que el gobierno de Vidal ha asistido a sus distritos de su mismo color político, tenemos los números de que a numerosos distritos ha asistido tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, con lo cual lo que estamos reclamando es un trato igualitario, los vecinos y vecinas de Moreno son ciudadanos y ciudadanas bonaerenses, y lo que queremos es que nos traten igualitariamente a todos los que construimos esta provincia, la gobernadora, más allá de su color político, debe gobernar para todos los bonaerenses, no solamente para los distritos donde tienen sus intendentes de su mismo color político. Es lo que venimos a reclamar, nosotros vamos a acompañar esta demanda que está haciendo nuestro intendente, porque es nuestro deber reclamar lo que le corresponde al vecino de Moreno, no estamos haciendo otra cosa que exigir el trato igualitario que nos corresponde. Vamos a volver hasta que encontremos respuesta, si esta situación de que no nos han recibido quieren darnos un mensaje para que nos cansemos, la verdad es que le decimos que no, no nos vamos a cansar porque nos han elegido para representar los intereses de los vecinos y vecinas de Moreno, eso vamos a hacer y no nos vamos a cansar de venir acá hasta que encontremos respuesta. Acompañando al pedido del intendente, que nos atienda la gobernadora como corresponde y también nos estamos pidiendo otra cosa más que sean responsables de las medidas económicas que tomaron a nivel nacional y que repercuten en nuestros distritos, porque más allá del esfuerzo fiscal que pueda hacer el municipio saneando las cuentas como se ha demostrado en la rendición de cuenta anterior, la recaudación es imposible que suba cuando cierran gran cantidad de comercios en Moreno, la producción baja, las fábricas también cierran, entonces la recaudación local que es la de libre disponibilidad con la cual se termina pagando sueldos, la recolección de residuos, la asistencia social y demás, termina por verse perjudicada por medidas nacionales que ha tomado Mauricio Macri en el nivel nacional y que obviamente acompaña a María Eugenia Vidal en el nivel provincial.